Y tenemos aquí con nosotros Bezos Fox, tenemos a alguien maravilloso, lo está petando, a sus conciertos va más gente que a la cola del paro, te estoy diciendo. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Lo está petando mucho. Lo está petando muchísimo. Un fuerte aplauso para Guitarrica de la Fuente. ¡Oh, my God! Guitarrica. Guitarrica. Oye, es muy fuerte tu nombre, ¿cómo estás? Muy bien. Me encanta Guitarrica de la Fuente porque se apellida, ¿no? Te apellidas la Fuente y entonces toca la Guitarrica y dijiste, pues lo tengo todo hecho. Guitarrica de la Fuente. Ya está. Claro, el nombre no engaña, claro que sí. Es como si yo me llamo Sintaleto Morgade. Pues lo mismo, vas ahí avisando, ¿sabes? Me gusta mucho. Guapísimo, Fox. Bueno, eso, ¿tu madre te ha sugerido ese nombre, Fox? Mamá, mamá. Para la gente de la radio, no. Vosotros oís esta voz y sabéis que sí, Guitarrica, por favor. Claro, vamos con él porque además, bueno, antes de empezar la entrevista tengo que avisarte de una cosita, los guionistas de este programa son gente horrible, o sea, para que te hagas una idea, los Reyes Magos les van a traer una declaración de la renta, ¿vale? Son ese tipo de gente. Y entonces siempre lo que hacen es que en las entrevistas se inventan una pregunta, la mezclan entre las que sí son verdad y no me avisan. Vale. Entonces a lo largo de la entrevista te voy a preguntar una cosa que no tiene ningún sentido y que es mentira. Y me tengo que inventar. Tienes dos opciones, o decirme, ¿qué haces, farsante, estúpida? Tirarme una taza a la cabeza y dejarme inconsciente y salir corriendo y de camino a llevarse cualquier cosa de valor que tú quieras. Las cámaras. Sí, las cámaras. Valen más que la mayoría de la gente que trabaja aquí. No vale nada. Y la otra opción es que directamente te lo inventes y me sigas el rollo. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Lo tienes? Lo tengo. Perfecto. ¿Qué tal, Rica? Pues nada, para quien no te conozca, vamos a ver un poquito tu primer single que tiene, por cierto, más de dos millones de visualizaciones. Se llama Guantanamera y suena así de bien. Pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón. One, one, Guantanamera. Aquí lo estamos oyendo, claro, ya, ¿cuánto tiempo hace que lanzaste este single? Eh, pues en junio. En junio. ¿Te sigue pareciendo flipante o ya eres de esos meticulosos que dicen, ahora yo le cambiaba esto, este momentito, esa guitarra... Me está pareciendo flipante porque salen imágenes de mi público y mis amigos que están ahí en el vídeo. Que no lo sabías, te has pillado de sorpresa. No, coño, pero coño, es que veo ahí a mis amigos ahí, mi amiga, ahí tocamos el pelo, tal, poniendo eso guapo, digo que... Pelazo tenéis todos, eh. Pelazo. Sí, sí, es verdad. Tenéis pelazo en el vídeo. Es que como muy bien. Es que como muy bien. Es que pillamos los amigos, tú. Oye, ¿qué pasa? ¿Te da cosa? ¿Te da vergüenza verte en los videoclips? No. Mira, ahí, en el lago, ahí. Mírale, ahí que... Ahí en el lago tan agustísimo. Mírale, ahí, qué guapo, eh. Entre olivico. ¿Había un paisano mirando con una oveja cerca? Sí, sí, sí. No, no, de hecho, en el bar había, o sea, estaba el, bueno, los que están siempre en el bar, por encima, íbamos ahí en mayo que no había nadie y estaban los señores que están ahí siempre. Los clásicos. Los clásicos. Y de hecho, en ese videoclip sale uno que dijimos, oye, que no te, no querrás... Mira este. ¡Ay, mira! Mira los clásicos. Hostia, soy súper fan de ese tío. ¡Qué maravilla! Como ando flores. Casi miro, se llama. Pero es como un rockero, o sea, un rockero de los años 30. Los años 30. Sí, pero lo... El rock and roll le empezó a los 40. Pero este era un tío que tenía... Este es un visionario. Un visionario. Un visionario. Un ostradamus, ¿no? El rock and roll dijo, esto pinta que lo va a petar. Me va a empezar a dejar patías, porque aquí hay algo que me huela a mí, me huela que lo va a petar mucho el rock. Oye, hablando de oler a petarlo, ¿cuándo te diste tu cuenta de que realmente esto iba en serio? ¿Quién te hizo la primera llamada que te dijo, tío, lo estás petando? A ver, o sea, como que yo creo que lo primero fue cuando, o sea, yo estaba, pues estaba en clase. Estaba en clase y de repente me llamaron para hacer un concierto en Madrid. Ajá. Y me dijeron tal, o sea, y habíamos estado hablando tal, y me llamaron como para hablar de lo que me iban a pagar. Y me dijeron tal, te vamos a pagar 600 pagos. Y yo, hostia. O sea, como que era la primera vez que me pagaban algo en mi vida. Me mareaba. O por un concierto, que me pagaban una cerveza o nada. O sea, que esto parece de coña, pero es que para mí fue el primer momento que dije, joder, que coño, que ya me parecía mucho. Claro, si te ganas, te profesionalizas, ¿no? No me van a pagar con cerveza. Claro, el rockero diciéndote, guitarica, lo has petao. Lo sabía. Guitarica, tío. No haces rock, pero lo has petao. Hombre, hay un momento en que uno siente que lo ha petado, que es cuando, por ejemplo, hace un dueto con alguien de OT, ¿no? Bueno, sí, vale, sí. En tu caso, con Natalia Lacunza, ¿verdad? Que hiciste esta nana triste. Cuídame, clavel, dame guerra, dame aliento, cuídame, clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy su pura... ¿Qué intensidad dices? ¿Qué pasa? ¿Qué voy muy intenso? No, es que pongo una carita de intensidad y... Hombre, no vas a poner cara, yo qué sé, no vas a poner cara de traperos y la canción es una baladita. Sí, sí, es muy bonita. Es muy bonita, la verdad. Oye, hablando de traperos, ¿algún momento te quieres lanzar al trap? ¿Te vas a poner una piñata de oro y unos oros ahí por el cuello y unos tatuajes en la cara? Tatúate. No sé, o sea, ¿te imaginas? No sé. A ver, no me lo había planteado, pero... Pero te quiero decir, o sea, creo que nunca nadie se puede cerrar a nada, ¿sabes? O sea, no sé dónde te puedes ver tú, o sea, creo que no, o sea, 90% creo que no, pero a lo mejor te ves en 10 años haciendo otra cosa o a lo mejor no te haces a la música o haces otra cosa, no sé. Claro, o sea, no descartas nada, ¿no? No cerramos puertas. No. Se te hagana, cuando quieras. Parece que como vas a abrir tú una puerta, de hecho, como que ha dicho, hostia. Sí, hostia, y sí. La cara tatuada, guitarrica, el nuevo guitarrica. Esos tatuajes de los chetos me lo pongo en la cara. Los tatuajes de los chetos. Oye, igual, así te podías presentar la próxima edición de La Voz, porque es verdad que te presentaste, pero en el último momento te rechazaron. Hombre, no. Sí, sí, me rechazaron, pero, o sea, a ver, es que fue como una movida muy rara. Claro, cuéntanos un poco esto. Presionarios, pero un poco falsos, porque me... Oh, espera, espera. No, o sea... Polémica. Era un verano, el verano pasado que no tenía móvil, o sea, porque yo estaba trabajando y no tenía móvil, y contactó un señor de La Voz con un amigo mío, y le dijo, tal, que manda un vídeo, no sé qué, presentado, no sé. Mandó un vídeo, me puse ahí en un sitio bonito, tal, hice el vídeo, tal. Lo envié y me dijeron, vale, pues vente a Valencia para hacer la fase, no sé qué. Pues ahí canté mis canciones, y como que no me volvieron a hablar, ni a decirme, ni que no me habían cogido, ni que sí, ni nada. A lo mejor no tenían móvil. Claro. No, ahí ya tenía móvil, y yo he mandado al señor diciendo, oye, que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y nada. Igual se les ha pasado, y sí que te han cogido, no te lo han dicho. Claro, mira, a ver, que a lo mejor ha ganado, ¿eh? La Voz. Y no me he enterado. ¿Cómo? No le hemos avisado. Es que tenemos aquí al ganador de La Voz. Dice en las malas lenguas que esto fue por una polémica con una de las coaches, con Paulina Rubio. Sí, sí, porque, o sea, cuando fui, pues la Paulina me dijo... La Paulina. Es que empezamos mal. La Paulina, tú. La Paulina. No, es que me dijo, a ver, hermano, aquí tenemos dos cosas. Aquí solo puedo quedar uno con rizos, entonces, o tú o yo. Y nada, o sea, por eso no me llamaron ni nada. Claro, es que Paulina es muy celosa con los pedazos. Solo pueden quedar dos por el brocet. Solo puede quedar uno. Oye, vamos a hablar de ese conciertazo solidario que vais a hacer el 18 de diciembre en el WeThink Center. Se llama Lucha de Gigantes y gira en torno al repertorio de Antonio Vega. Y la idea es recaudar fondos para luchar contra el hambre en el mundo. Y va a pasar un mogollón de peña muy gorda por ahí. Por supuesto, Guitarrica de la Fuente, pero también están los Izal, Miss Cafeína, Kiko Veneno, Andrés Suárez, Los Secretos, La Mala Rodríguez, Silvia Pérez Cruz. Hay un montón de peña. ¿Te vas a cruzar con algún grupo o algún solista o alguna cantante que tú admiraras mogollón y de repente te vas a compartir escenario con ellos? O sea, de todos los grupos que hay, ¿hay alguien que tú digas, en serio, voy a actuar con...? O sea, a ver, por ejemplo, a mí, sin desmeditar a los otros, a mí la que más ilusión me hace es Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, que es un mozarrón, claro. Y el resto, por la mierda, claro. Lo ha dicho él. No, no, no. No, pero no sé. Lo ha dicho él con tu voz. A mí es la que más me gusta, lo que más me parece, no sé, la que más admiro. Tiene una voz impresionante, la verdad. Y le vas a pedir, vas a aprovechar ya que estás ahí en el backstage para decirle, oye, Silvia, que cuando tengas un ratito, un dueto, ningún problema. A ver... ¿Te vas a llevar ahí unos CDs para repartir? Eso no tengo, pero es... ¿No tienes CDs? Madre mía, la juventud no está. Unos pendráis o algo, unos pendráis o... Lanzar un spotty. Unos papelitos con tu cuenta de Instagram. Mira, tengo aquí a un rockero. En un pueblo, ahí. No, no sé. ¿En serio? Llévate algo ahí, tienes que aprovecharlo. Dile, oye. Toma, sígueme en Instagram. Claro, eso, ¿eh? Llévate una chapica ahí con tu link de Instagram para que te sigas. Y Silvia Pérez Cruz es muy maja. Seguro que hacéis ahí un duetazo. Y le dices, te hago un follow back. Claro. Que eso te cae ahí como guay. Y luego lo deshaces cuando te sigue. Claro, yo hago mucho eso. Es muy negativo eso. ¿Qué vas a hacer tú? Sí, sí, pero se lo hago a civiles normales. Yo le sigo y le dejo de seguir. El desconcierto, ¿no? De las redes sociales. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué ha pasado? Si me seguís, soy un falso. Hay dos tipos de perfil, ¿no? Influencer y luego el tuyo que es psicópata. Sí, sí. Y de hecho he llegado a tener dos cuentas y me he seguido a mí. Y luego me he dejado de seguir y me he enfadado conmigo. Hostia. En plan, tío, ¿cuándo me he dejado de seguir? ¿Por qué no me caía bien esa mañana? Tienes que dejar de beber, Sergio. ¿Tú cómo te manejas, Guitarrica, con las redes sociales? ¿Estás todo el día mirando Instagram a ver quién te ha dado a like o pasas? No. A ver, últimamente la verdad es que me da un poco de palo. De hecho, creo que no subo muchas cosas. O sea, porque tampoco, yo qué sé, subir fotos y tal no me... No sé, no me mola. No te mola. O sea, sí que intento siempre mirar lo que me escribe la gente y lo que... Porque al final, no sé si te escribe la gente y te habla o... Imagínate que a lo mejor te escribe alguien para pedirte... Para pedirte un curro, tío, claro. Un curro. No sé, y siempre intento responder a la gente y tal, pero... En cuanto a... No me muevo mucho por Instagram. Hombre, el primer vídeo que tenemos aquí que subiste a Instagram era cantando con un micro de la Play. Sí, bueno, a ver, esas son las canciones que tengo grabadas. Sí. O sea, como todo esto que suena es grabado con la Play. Claro, y tu primera guitarra tengo por aquí que te la regalaron a los 15. Sí, por ahí. Pero tu madre te ha dicho todo el rato que... A ver si te centras y te pones a estudiar. ¿Te lo sigue diciendo ya o ya te ha dejado tranquilo? No, a ver, sí ya. A ver, no, ya me he dejado tranquilo, pero... ¿Qué estrategia has tenido para evitar eso? ¿Qué estrategia? ¿Petarlo? Pues a ver, es que... De hecho, el otro día se lo decía a mi madre, me lo digo, ¿tú te acuerdas cómo estaba en el sótano grabando? Y tú me decías, Alvarito, esto no... ¿Te ha ido...? ¿Te estás flipando un poco? Un poco... Y ahora me dicen, perdón, Alvarito, por favor... Y tú le dices, a mí me llaman... Perdona, subidos en el Ferrari, que le has comprado, ¿no? Mamá, a mí me traes el de... Soy de Guitarrica y tengo tatus en la cara. Que no, que no, hemos quedado que tatus en la cara, que lo he dicho antes en el monolgo, de verdad, que no, que no os quedéis con las cosas. Y seguimos aquí con Guitarrica de la Fuente y también con Fox, que le va a someter al Hobby User de hoy. Sí, amigos, voy a someterte al Hobby User de hoy. El Hobby User que básicamente consiste en lo siguiente. Partiendo de que tú, como guitarrista, habrás tocado o intentado tocar los riffs más famosos de la historia... Clasicasos. Cosa que hago yo siempre con mi guitarra invisible en un bar. Pues entonces te vamos a plantear un juego. Y es básicamente que va a empezar a sonar una movida, un riff, y entonces tenemos que ver si lo reconoces o no. Vale. Lo cantas, lo tarareas o mandas al público que lo haga. Le das a un sazam, lo que quieras. Lo has entendido, ¿no? Vale. Me hagan todo el público en plan, confía en vosotras, ¿vale? Vale, vamos a empezar. ¡Tan, tan! ¡Eh! ¡Tan, tan, tan! Lo, 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 lo... No, pero se dice con la nota lo. Lo, 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 lo... Los mundo la afina en lo. Lo, 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 los taxistas en el coche. Venga, gata. Oye, lo, 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 lo... Ya estás, ¿eh? No, pues esta sí que la tocaba en los primeros conciertos. ¿Ah, sí? La has tocado al principio. Ah, en plan, ¿no? ¿Eh? ¿Es mía? No. O sea, empezaste plan desde abajo con los White Strike, ¿no? Si alguien... Sí, yo estaba en la batería, el guitarrista, y luego estaba yo haciendo lo, 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 lo... ¿La tocabas así? ¿La tocabas así? Lo, 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 lo... El guitarrista más puro. Desde los inicios. ¿Cuántos bares has cerrado con un lo, 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 lo? ¿Eres muy de crearte hasta que ponen el lo, lo, lo y encienden las luces? Sí. ¿Sí? Parecía que no, pero sí, ¿eh? No vaya a ser, ¿no? Que se quede alguien en el zapago dentro. Así que de eso me sonabas, tío. Vamos con otra. Joder, suites dificilísimos. Sí, señor. Sí, señor, estamos hablando del mítico Switching on Mind, de los ganzes roncos. ¿Cómo viene? Se viene arriba, ¿eh? Ojo, que Fox se viene arriba. ¿Quién está ahí en arriba, Fox? Bueno, se está haciendo algo, ¿eh? Es que, claro, viene el subiado. Switching on Mind. Se ha saltado un estribillo, ¿eh, Fox? Madre mía, Fox canta como un niño al que despierta de la siesta. Y quizá ha venido abajo de repente, ¿eh? Se ha venido abajo, ¿eh? He visto que no estaba emocionando. Digo, si la gente nos emociona, no quiero malgastar mi arte. Bueno, este es un clásico rockerazo. ¿Tú eres muy del rock and roll? ¿Tienes muchos referentes de rock? ¿Como Casimiro? Como Casimiro. A ver, no sé. O sea, creo que sí. ¿Los Guns N' Roses, por ejemplo, te molaban? Sí, pero sin más. Tampoco te... Vamos a entrar los Guns N' Roses y que se vaya. O sea, los Guns esos. No, hombre, no. Pero, o sea, a ver, toqué todo bienvenido, pero creo que escuchaba más rollo rock español, más extremo duro, o sea, como más reciente. Más ibérico, más de aquí. Sí, más ibérico. Póngame otra, caballero, otra canción. Ojo que se viene Fos otra vez arriba, ¿eh? Do I wanna know... Sí, señor, de los Arctic Monkeys. Sí, señor. Oye, vamos, tres de tres, pleno. ¿Qué tal llevas el inglés, tú? ¿Cantas en inglés, guitarrica? Bueno, porque lo, 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 al final creas que no. Lo, 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 lo... No, pero, o sea, sí. O sea, ahora no canto en inglés, pero antes sí que he cantado en inglés. Y bien. Pero es de los que se aprende la letra sabiendo lo que canta o te lo aprendes guachiquín, guachipañín y venga, y cuando no te acuerdas muy bien que canta el público. Sí, a veces sí. O sea, porque a veces, muchas veces me olvida. O sea, si a partir de ahora la entrevista sigue en inglés, ¿qué tal? ¿Ves? El guitarrica... Perfecto. El guitarrica, pues, el puto amo. El fucking Lord. El fucking owner. Ojalá te hubiéramos tenido el traductor cuando vino Justin Bieber. Creo que el problema no fue la traducción. O sea, todo iba mal. Vamos a ver si pueden conectar. Sí, señor. Sí, señor. ¿Llegas el nombre de la canción? No. Sultans of Swing se llama. ¿Qué? Los sultanes del swing. Ah, sí. De los Dire Straits. Muy buen tema, ¿eh? Este es muy para cerrar un bar triste. Si no has hecho un viaje y te ha sonado esta canción en algún momento, es que no has salido de tu pueblo. Oh, te has dejado el MP3 en casa. Oye, ¿estás haciendo en pleno? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser que te quiera de compañera de fiesta? Es que estáis poniendo solo melodías que pueden... Es complicadísimo. Esto no lo hacía de la gente. Vale, vale, vale. Vale, vale. Mira, es que las canciones las ha elegido Fox. Es verdad. Y a él le gustan mucho canciones de venirse muy arriba. Sí. Para tarearlas. Como esta. A ver, ¿cuál es? Bueno, también... ¿Te está sonando? Mira, Fox y Esu Domingos. Hotel California. Sí, señor, de Los Eagles. Sí, pleno total. Oye, el guitarista de Los Eagles, ahí donde le ves con esa cosa bajonera de... Luego se iba al hotel y lo destrozaba todo. Tenía la manía de destrozar. ¿Qué falso? Todas las habitaciones de hotel. Sí, sí, iba de bajonero, ¿sabes? Y luego de repente te reventaba una botella a la cabeza. Claro, ¿tú has tenido alguna vez algún incidente en algún hotel? ¿Te has venido arriba con alguna fiesta? ¿Alguna vez? ¿Has pedido algo del minibar? ¿Has pedido algo del minibar? ¿De decir, guitarrica? ¿Qué ha pasado? ¿Guitarrica? No te perdés 12 euros del minibar. Una cosa así de muy subidón. Ya han pagado su custodia a guitarrica. Pues no sé qué me he comido otro día que me siento muy mal y llevo jodido desde ese día. Cagando mal. Espera, espera. Me gusta mucho que compartas esto con nosotros, guitarrica. Me gustan mucho estas honestidades. Ojo exclusiva. Guitarrica caga mal. ¿Podemos decir y que cagaste en el hotel, en la habitación por todas partes? ¿Entonces qué? ¿Les dejaste ahí un polo? Serías el titular de la entrevista. El hotel no, pero en todos los sitios en los que he estado. O sea, ¿aquí? Acabas de cagar en nuestro... ¿Aquí? ¿Nos has cagado en you? Puede que llegue el momento de decir que el cuarto de baño es mi camerino. Así que... Me voy a ir a casa sin abrigo. ¿Has cagado en el camerino, Ana? Sí. Por eso había niebla. Fuerte y mal en mi camerino. ¿Por eso había niebla? ¡Oh, tío! ¿Quién sabe si no pone la luz del móvil? En plan, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues nada. Es una maldita estrella del rock. No, no pasa nada. No te preocupes, guitarrica de la fuente. Me encanta que haya estado aquí. Vamos a llamar a SWAT para que desinfecten mi camerino. Y mucha suerte con esa lucha de gigantes. Ese conviertaco se está descojonando. Me ha decidido dejar un bebé de lo de Patron que lo flipas. Seguimos en Yuno. No te pierdas nada. Ya más.